Es histórico y me siento muy emocionada ser parte de esta historia. ¿Cuántos años de servicio hay de aquí en el hospital? Bueno, yo de vacunación tengo 18 años. Agradecida, es una profesión. A ver, enfermería es todo. Es todo muy noble, todo muy loable, todo muy lindo. A mí la parte de útil me fascina, guardia lo mismo. Pero creo que el lugar indicado fue vacunación. Cuando empezamos, la enfermera que estaba se había cansado de estar ya en vacunación. Quería cambiar de turno, porque yo era rotativa. Iba de mañana a tarde, noche, guardia, internado, UTI. Y bueno, me propuso la jefa de enfermera si quería venir a vacunación. Algo que yo había estudiado, que lo tenía en la teoría, pero no en la práctica. Y bueno, vine y bueno, todos los días hablando con la doctora Berfiore, que fue mi jefa y es mi jefa inmediata en inmunizaciones. Y fui aprendiendo y capacitándome cada vez más. Hasta que, bueno, llegó una época donde llegó a ser la capacitación de ser vacunadora. Que eso es muy bueno, tener un certificado que nos avala como vacunadora. Feliz también debe haberle puesto a un compañero. Y lo siento como amigo también. Entonces, emocionada, como reciente decía. Y bueno, y esto es hoy una partecita porque mandaron un 50% de la vacuna para el equipo de salud que estuvo afectado a COVID o sigue afectado. Y bueno, a partir del 15 de enero, 16, va a estar llegando la segunda tanda donde se le va a colocar la segunda dosis. Y bueno, y si hay gente, porque de pronto muchos dijeron no, no nos colocamos. Pero por ahí cuando vean, se arrepienten y se pone la vacuna, vamos a tener a disposición. Y ya va a ser masiva. Nosotros en junio que venimos capacitándonos. La doctora Berfiore a través de Zoom de una hora, dos horas, tres horas nos ha tenido. Y que nos entre la vacunita en la cabeza, las reacciones adversas de la vacuna. Y bueno, y saber de lo que estábamos haciendo. Creo que cuando el viernes me avisaron, yo estaba de licencia, me avisaron que llegó el freezer. Creo que ahí caí, porque es una vacuna a la cual nosotros no estamos acostumbrados. La vacuna que nosotros manejamos está entre 2 y 8 grados. Y esta vacuna está a menos 18 grados. Entonces, aparte de todos los cuidados que debe tener cuando vamos a administrarla, cuando tenemos que sacarla, que tiene que tener a temperatura ambiente. Y luego, una vez que ya esté lista, tenemos 20 minutos para administrarla. O sea, y bueno, ¿qué nos machaca la doctora? Tratar de tener la vacuna en tiempo y en forma y vacunar. Y que no pase este tiempo para no poder desechar una dosis. Porque desechar una dosis porque perdimos el tiempo, entonces tenemos que ser rápido y preciso, es mucho. Una dosis en estos momentos, que es una vacuna que quizás salva vidas, es mucho perder. La verdad que ha sido un año duro y la única solución, digamos, es la vacuna. Ha habido muchas controversias con la vacuna. Realmente, cuando uno las estudia, estudia el mecánico de acción, son todas iguales prácticamente, excepto la China, que es de virus y virus inactivo. Todas las otras son de ARN mensajero. Por ende, a nosotros no nos genera ningún tipo de duda la Sputnik. Y vinimos contentos de vacunarnos porque sabemos que es la única forma, digamos, de prevenir la enfermedad. No solo del COVID, sino todas las vacunas, lo que buscan es evitar la enfermedad. Dado que a la provincia ingresaron 21.900 dosis de la Sputnik V, de las 300.000 que importó el país, se han seleccionado solamente grupos reducidos, que son los que atienden o asisten a pacientes con COVID. Dentro de la localidad de Luque, tenemos el equipo COVID, que está formado por siete personas, que somos los abocados a la asistencia y diagnóstico y seguimiento de los pacientes con COVID. Por ende, somos los que más dispuestos estamos a la enfermedad. En 21 días se programa la segunda dosis, y a partir de esos 21 días, entre 7 a 14 días, ya se considera que uno ha generado los anticuerpos para la COVID. Nosotros ya venimos realizando, digamos, varios escenarios con varias hipótesis de vacunación. Tuvimos apoyo del Ejército, también con el tema de logística, y tenemos tres planes distintos, de acuerdo a las dosis que lleguen, de cómo mantener una logística acorde al plan de vacunación, que es el más grande de la historia. Nunca ha habido un plan de vacunación tan masivo así. Una pequeña molestia, como cualquier vacuna, nosotros los médicos nos ponen vacunas permanentemente. Esta, la verdad, una vacuna más. Ha dolido lo mismo que duele una vacuna de la gripe. Y ahora, bueno, a esperar algún tipo de reacción adversa o no. Las reacciones adversas suelen ser la mayoría un cuadro, digamos, de fiebre o dolor muscular, como la vacuna de la gripe o como cualquier otra vacuna. Así que, bueno, estamos esperanzados en que se termine esto que tanto nos ha afectado a la localidad como a todo el mundo, en realidad.